Música Bueno, simplemente Espero que se haya prestado toda la atención como parece ser Mira cuánto cariño se mantiene acá Esperamos que mantenga su salud que su recuperación haya sido total y nosotros aquí en la Fuerza Aérea pues lo recordaremos con gratitud Música Queremos pedirte en este momento que si te puedes poner de pie y te puedas darles un saludo de pedida a los médicos con mucho amor sean atentidos De buen día muchas gracias a todo el personal del hospital muchas gracias al Ministro de la Salud al Presidente de la República se ha estado tratado perdona por mi español no hablo muy bien lo ha estado tratado muy bien el personal del hospital fue muy grande Música 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 Música